En esta asesoría de marketing digital de promoción y difusión de tu evento, veremos cómo usar las plantillas para que puedas diseñar un evento idóneo para llegar a tu público. Aprenderás de forma general a crear el modelo de negocio para tu evento, a conceptualizarlo, cómo se desarrollan las diferentes actividades, estrategias y cómo realizar la estructura de costos, tanto ingresos como egresos. Y adicionalmente te obsequiamos el glosario de marketing digital para que aprendas más de 200 términos y estés familiarizado con toda la terminología. Esperamos que te guste.